Para esta fecha FIFA, los partidos contra Panamá, México y Jamaica son los siguientes. Keylor Navas, Esteban Alvarado, Leonel Moreira, Kendall Waston, Daniel Chacón, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Ricardo Blanco, Keiser Fuller, Ryan Oviedo, Juan Pablo Vargas, Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Justin Salas, Celso Borges, Brian Ruiz, Douglas López, Randall Leal, Aarón Suárez, Gerson Torres, Jewison Bennett, Alonso Martínez, José Guillermo Ortiz, Johan Venegas y Joel Campbell. Esa es la lista de convocados para estos tres partidos que vamos a tener desde la próxima semana. Muchas gracias a Doris Fernando Suárez por esta lista de convocados. A los colegas les recordamos por favor levantar la mano.